Desde la Secretaría de Salud y Acción Social, conjuntamente con el área de Bromatología, invitamos a la población, el día 8 de julio se va a hacer la Expo celíaca en el centro de Costa Salguero, así que invitamos a aquellos pacientes celíacos o familiares de pacientes que estén interesados en asistir a esta Expo, a que se acerquen a la oficina de Bromatología para inscribirse o llamen vía telefónica al 421 000, donde podrán anotarse para poder asistir a la Expo. Nosotros desde la Secretaría de Salud y Acción Social, facilitamos el traslado de ese día de aquellos interesados hasta la Expo. Sí, como bien decía Mariana, desde el municipio de Maipú, vamos a hacer el traslado a la Expo celíaca en forma totalmente gratuita. Vamos a salir el día sábado, 8 de julio, y regresaremos al terminar la misma. Bueno, para la inscripción lo que sí necesitamos es que aquellas personas nos digan su DNI, si son pacientes o son familiares, y la dirección, así nosotros les facilitamos la acreditación y de ese modo, una vez que llegamos a Costa Salguero, podemos ingresar directamente y no hacer la inscripción ahí. Así que los esperamos a todos los que quieran venir, es importante que ya empiecen a anotarse, debido a que tenemos una capacidad hasta 19 personas para poder viajar. En esta Expo lo que van a poder compartir no es sólo la información que le pueden brindar algunos expertos, sino también hay talleres de cocina, degustaciones, y hay una exposición de productos aptos para celiaquía, obviamente, a precios diferenciales. Así que bueno, aprovechamos esta oportunidad para que puedan acercarse y puedan asistir a esta Expo, que es una vez al año, no sólo para los pacientes que ya hace tiempo vienen concurriendo, sino también para aquellos pacientes nuevos que les viene bien tener todo este tipo de información e intercambiar recetas o productos que puedan adquirir. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social venimos gestionando ya hace un tiempo la tarjeta verde de celíacos en desarrollo social de la provincia. ¿En qué consta esto? Es una tarjeta de alimentos que, bueno, en forma mensual se les deposita un importe y, bueno, tiene que ser destinada para la adquisición de productos aptos para celiaquía. Los que estén interesados, los pacientes que estén interesados, se pueden acercar por los CAPS, por cada CAPS barrial, y hablar con su trabajadora social que le informará la documentación a presentar. Los requisitos que nos emite el desarrollo social es no tener obra social, tener una biopsia que acredite la patología, confirmando que se lía con la persona, y nos autorizan las tarjetas, la entrega de tarjetas a aquellas familias que tienen cierto grado de vulnerabilidad. Las tarjetas más que nada son destinadas a familias que económicamente no pueden comprar o se les imposibilita comprar esos productos. Así que, bueno, se acerquen a entregar la información a cada salita, nosotros lo cargaremos por medio del sistema y después desarrollo social nos confirman las familias que fueron aprobadas y nos hace entrega de las tarjetas. Así que, bueno, aprovechamos a la población que esté interesada a que se acerque a la sala y pide información sobre este beneficio.